...que como comentaba Claudio, que bueno, nos tienen todos bastante entusiasmados y este tipo de eventos también tienen que ver con estas posibilidades nuevas que nos permiten albergarlos y recibirlos, ¿no? Bueno, frente a la invitación que se me hizo, pensé que podía llegar a aportar en relación a las temáticas que se están trabajando, temáticas tan centrales desde los que trabajamos acá en la AFIP. En particular, un grupo de investigación, de enseñanza, de extensión que yo coordino que es el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental en el cual desarrollamos un programa que se llama Comunicación, Arquitectura, Ciudad y Territorio. Y esta es la fase de temas comunicacionales antropológicos y arquitectónicos urbanos ha habido ganando cada vez más importancia, ¿no? Y tiene que ver con desafíos que se van visitando en estas últimas décadas que no son nuevos, sino tienen una proyección en la realización, ¿no? Que es un poco lo que vamos a charlar a la hora. Pero que sí, de alguna manera, como plantean algunos, las cosas se van calentando, se van intensificando, se van complejizando y van haciendo una vez más explícitas estas cuestiones. Nosotros trabajamos en diferentes temas, investigamos sobre estos fenómenos, no exactamente sobre la cuestión del tránsito, pero sí tocamos a partir de investigaciones en la ciudad, a la ría urbana, a la comunidad urbana, la cuestión está, no se trata, es hasta remanente, ¿no? Y para comenzar, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Voy a tratar de compartir con ustedes, así como yo soy María Nela, una serie de problematizaciones, enfrentar las herramientas constitucionales, tratar de poner algo en juego acá para, bueno, de alguna manera, intentar agradecer lo que se está queriendo hacer aquí, ¿no? Primero esto, ¿no? Esto de David Le Breton, que es un sociólogo, etnólogo francés contemporáneo, que ha escrito mucho sobre andar, ha hecho un elogio del caminar, ha escrito sobre el silencio en la sociedad contemporánea, ¿no? Quedar en silencio y caminar son hoy dos formas de resistencia política. Y esto tiene que ver con las propuestas que les traigo acá, ¿no? Tratar de pensar el fenómeno de la realidad, de la sinistralidad, de poseer la realidad, y más en general, en el contexto de lo que es el habitar contemporáneo, en el contexto de lo que es ser un habitante de los espacios-tiempos de nuestra contemporaneidad. Y me parece que eso es una necesidad y que eso puede brindar mucho, ¿no?, enriqueciendo las diferentes estrategias comunicacionales que se quieren implementar en torno a esta temática, ¿no? Darle profundidad, darle un alcance mayor a la problemática, contextualizarla dentro de prácticas cotidianas que van mucho más allá del simple transportarse de un lugar al otro. ¿No es verdad? Y en ese sentido, lo que plantea Le Breton puede sonar un poco conservador, ¿no? Hay toda una problemática en ese sentido. Nosotros en comunicación, desde hace décadas, a partir de un trabajo emblemático, nos referimos mucho tiempo a posturas que parecen polarizadas, ¿no?, frente a los avances tecnológicos de las comunicaciones, ¿no? Una posición, digamos, integrada, ¿no?, que festeje los avances, las innovaciones, las más posibilidades que nos permiten las tecnologías de la información y la comunicación y visiones más apocalípticas, en donde justamente se ve que, bueno, o se hace énfasis en los aspectos negativos, peyorativos que ellos significan. Un gran desafío de estas últimas décadas es tratar de encontrar una posición alternativa a esa polarización, que no es un término medio, ¿no?, aristotélico, un justo medio, sino que es tratar de salir de un pensamiento dicotónico, ¿no? En este sentido, Le Breton, como muchos otros pensadores, ¿no?, cuando hacen hincapié en esta cuestión del silencio y del caminar, no creo que lo hagan en relación a una visión apocalíptica, ¿no? No, digamos, no creo que esté en contra de los avances, de la multiplicación de los medios y las mediaciones en el mundo contemporáneo. Pero sí nos alerta, ¿no?, nos obliga a tener una mirada, digamos, no complaciente, no automáticamente apoteósica, ¿no?, de la situación, sino que realmente nos obliga a pensar cuáles son las condiciones actuales de nuestra sujetividad como sujetos, ¿no?, ¿verdad?, qué necesidades tenemos, cuáles son nuestras características, qué límites son los que nos definen. Todo tiene límites, ¿no?, ¿verdad?, sino las formas se diluyen. Ustedes lo deben estar experimentando, y esa es un poco la invitación de esta charla, ¿no?, ¿cómo transitamos hoy en día en nuestra ciudad? Estamos con el teléfono celular, permanentemente en contacto, estamos escuchando música, vemos gente caminando y hablando, ¿no?, de una manera que hace unos años atrás, diríamos, sola, están locos, hablan por la calle, se sabe con quién están hablando, sabemos obviamente que están usando dispositivos tecnológicos y se están comunicando con el que está más allá. Solamente haciendo el mínimo esfuerzo de extrañarnos un poquito, ¿no?, de el contexto actual, mirar con perspectiva de unas décadas atrás, realmente en ese sentido nos enfrenta a un escenario radicalmente distinto, ¿no? Transitamos en nuestros espacios urbanos de una manera que nos está permanentemente llamando, ¿no?, llamando y solicitando nuestra atención constantemente, ¿no?, ¿verdad? Y en ese sentido, si bien la perspectiva que yo les quiero transmitir, que quiero compartir con ustedes, no es una visión conservadora, efectivamente se hace necesario pensar sobre estas cuestiones, ¿no?, sobre los límites, las posibilidades que tenemos para poder desarrollar algo así como una ecología de nuestra vida urbana. Estos temas son temas que al mismo tiempo, ¿vieron?, son temas clásicos, no son nuevos, son temas que aparecen desde los primeros que investigaron y pensaron sobre la ciudad en el contexto de las ciencias humanas y sociales, en el contexto del pensamiento filosófico, ¿no?, la escuela de Chicago a principios del siglo XX, los primeros pensadores, muchos fundadores de la sociología como una de las principales ciencias humanas y sociales, pensando, ¿no?, en el surgimiento de las grandes metrópolis y los procesos de la sociedad de masas. Y en ese sentido aparecía esta mirada ecológica, ¿no?, necesaria para poder abordar este tipo de temáticas. En ese sentido, entonces, pensar en el transeúnte, los invito a hacerlo, o esa es la intención, pensando en ese sujeto, ¿no?, que puede ser llamado cantante, puede ser llamado ciudadano, puede ser llamado urbícola, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros justamente investigamos sobre esto, problematizamos que entendemos por nosotros mismos, esa es nuestra tarea de los destinadores, ¿no?, no dar por sentado a esa entidad que llamaríamos individuo, persona y demás. Porque efectivamente, nosotros mismos somos transformados por esos procesos que nos atendan la biesa. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nosotros, en algunos sentidos somos iguales, y en otros sentidos somos totalmente diferentes, ¿no? Problematizamos, pluralidad de medios, esta es una temática de la comunicación urbana fundamental, ¿no?, lo urbano como tal, ¿no?, pensar a qué nos referimos como urbano. Y hoy en día, estos simplemente son apuntes para pensar, imagínense que sobre estos temas hay un montón de cosas para dialogar y debatir, ¿no? Pero uno de los aspectos es este, ¿verdad?, la diferencia entre la ciudad y lo urbano como modo de vida. Hoy en día uno puede estar en el medio del campo, ¿no?, viviendo en una chácara, viviendo en una estancia, y puede estar, digamos, gracias a las universidades de información y la comunicación, llevando adelante un estilo de vida urbano, ¿no?, y eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por dónde pasa? Por esta pluralidad de medios, ¿verdad?, por este ecosistema en el cual hay una pluralidad que está completamente entramada de medios y sus relaciones. Y eso nos obliga, como les comentaba, no ahora, señores, que hace ya un siglo o más, pensar la cuestión del tránsito, del transitar como consustancial a nuestro hábitat, a nuestra manera de estar en el mundo, ¿no?, no es una simple traslación, se trata de mediaciones, no es llevar una cosa a otro lugar y en el medio no pasa nada, hay una neutralidad, sino que eso, justamente, que hay en medio, es el fenómeno más importante, la mediación. Hay una transformación en lo que acontece allí, ¿no? Y en ese sentido, los invito también a considerarlo, ¿no? Cuando muchas veces se piensa en políticas de movilidad urbana, se está pensando en optimizar los recursos para trasladar lo más rápido y lo más fácil y lo más económico, digamos, con el menos gasto posible a personas de un lugar al otro. Como si en el medio, en ese traslado, no pasara nada, ¿no? Y pasa todo, o tendría que pasar de todo. Uno en el medio hace muchas cosas. Lee, escucha música, se comunica con sus seres queridos, dialoga con el que está al lado, ¿no, verdad? Pasan cosas, no es un tiempo muerto. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que por ahí también se abre una caja de Pandora para pensar qué pasa con la desorientación, con la tensión, con el riesgo, ¿no, verdad? ¿Por qué tenemos que concebir todas estas cuestiones? Porque efectivamente no es al dentro. No es que el sujeto se mete en una cápsula que lo transporta y quedó como paralizado y no le pasa más nada. O tiene que convertirse en una especie de autómata, ¿no, verdad? En donde, bueno, sus percepciones y sus racionalitos tienen que funcionar lo mejor posible para manejar esa máquina o que lo llevan y nada más. ¿Por qué? Porque las prácticas nuestras son otras. Habitamos de otra manera. Entonces, reconociendo esas prácticas es que es posible pensar en un cambio de actitud, un cambio vital, pero incorporándolas, ¿verdad? Si no, claro, siempre aquel que recibe nuestros mensajes no se va a sentir muy identificado con lo que se está diciendo sobre él, ¿verdad? en ese sentido, los territorios, ¿no? A todas las escalas como planteaba María Nela, están hechos de desterritorialización, ¿verdad? Y eso tiene que ver con esto de poner el foco en el altar, ¿verdad? Que uno está, el sujeto es porque es en tránsito, porque transita, ¿verdad? y tiene que ver con esta visión filosófico-antropológica de pensarnos como seres en el mundo en tanto transitamos, en tanto estamos en devenir. Hay diferentes medios para estar en tránsito. En ese sentido, la actitud, la cualidad nómade es consustancial en la condición humana desde hace millones de años, como si ustedes tienen decenas de miles de años para poner un poquito digamos más precisión a lo que nos referimos. No nos vamos a meter en ese tema proceso de organización, evolución humana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ustedes piensen esto en larga, larga educación, millones de años en los homínidos, como plantean algunos, no solo antropólogos, ahí viene esa condición, arquitectos y artistas, el andar es una práctica estética que es consustancial. Nosotros existimos gracias a nuestro transitar, ¿no es verdad? Entonces, todo ese discurso del sedentarismo que fue construido a partir principalmente de la civilización occidental, pero que viene del surgimiento de los grandes imperios, esconde de alguna manera menospreciando las culturas nómadas, ¿no? Siempre aparecen como, ¿no? primitivas, menos avanzadas, pero nosotros nos pasamos no mareando en la ciudad, ¿verdad? Piensen en los jóvenes, las investigaciones, ¿no es verdad? sobre cultura juvenil que son tan importantes en el ámbito de la comunicación, tienen mucho que ver con esto, ¿no? El uso de la ciudad por parte de los jóvenes, los espacios públicos vinculados en ellos, ¿no es verdad? Los circuitos en la ciudad, pero esto uno lo puede expandir para pensar lo que pasa con todos los ciudadanos en general y ahí están esas prácticas que son estéticas en el sentido que plantea Carelli el andar como prácticas estéticas en el sentido de que de ahí que sacamos los contenidos que nos hacen ser los sujetos que somos. Eso es lo que nos enriquece, lo que nos hace ser. En ese sentido, entonces, ese andar, ese transitar merece nuestra atención. Otra vez, somos como habitamos, por tanto, nuestra identidad, nuestros valores, nuestras prácticas están absolutamente determinadas por esa forma de ser en el mundo, de habitar que tenemos, la cual está más de lo que a veces consideramos determinada por nuestro no manejar por nuestro transitar. En ese sentido, me parece que es importante apostar por una calidad de esa experiencia, de ese transitar, una experiencia cualitativamente interesante, ¿no es verdad? Y en ese sentido, las políticas públicas de comunicación me parece que podrían orientarse en ese sentido más amplio, ¿no? En no solo considerar los accidentes de tránsito puntualmente, más allá, por supuesto, de la especificidad que tienen que tener ciertas oficinas, ciertos sectores de la política pública como planteaba Marín y Mariana, pero tener una visión holística, ¿no? De polos, de la totalidad, de la experiencia del ciudadano, habitante, etc., del transidente, implica también pensar en esa cualidad de esa experiencia del transitar, sea en automóvil, sea en bicicleta, sea en pie, sea en tren, ojalá que en un futuro podamos desarrollar más los transportes públicos como en otras partes del mundo, y en ese sentido producir contenidos significativos en esa clave, en la clave del habitar, más en general, que sea un disfrute, que sea un goce y que implique eso un aprendizaje y una permanente recalificación de nuestra experiencia subjetiva. En ese contexto si incluimos la seguridad, ¿no? ¿verdad? Ciertas normas de convivencia que nos permitan de alguna manera una ecología de ese transitar, yo creo que pueden tener otra otra carne, ¿no? en la comunicación, desde que se emita hasta que se recibe, ¿no? Y en ese sentido entonces la intervención es esto, ¿verdad? Como se dice generalmente, esa calle como jungla de cemento, ¿no? Plantear una alternativa frente a eso, ¿verdad? Y en ese sentido la comunicación produciría espacios públicos, espacios y públicos, ¿no? Es interesante para problematizar la propiedad de espacios públicos, no hay un solo espacio público, hay muchos espacios en plural y públicos en plural y conexiones posibles y en ese sentido estamos generando nuevas cosas, ¿verdad? Y por último, para ir cerrando porque tampoco quiero estar hablando más en el tiempo, algunas consideraciones en relación a esto, ya algunas las fui planteando, ¿no? Pero como forma de síntesis, ¿verdad? ¿Cómo pensar este alitar la movilidad contemporánea, ¿no? Estaba leyendo hace poco que en algunas ciudades están apareciendo normas, por ejemplo, para prohibir el uso de teléfonos celulares, de smartphone especialmente, en los platones, del uso de smartphone de los platones frente a determinadas distancias de revoluciones en las calles, en algunas ciudades ya se está experimentando también con veredas, ¿no? señalizadas para aquellos transeúntes que no levantan la cabeza, eso es un fenómeno contemporáneo, ¿no? Y es un poco lo que les comentaba al principio, no creo que los tengamos que negar, no los podemos negar, el tema es cómo los incorporamos, ¿verdad? Desde esas cuestiones que parecen más difíciles porque tienen que ver obviamente con situaciones de peligro, a el hecho de que hoy en día la mayoría de la música que escuchamos la escuchamos cuando transitamos, ¿no? ¿verdad? Y de ahí a pensar qué pasa también con las grandes conversaciones interpersonales que se tienen con los seres más queridos. En ese sentido el andar contemporáneo es multidimensional y está interconectado, ¿no? ¿verdad? Entonces efectivamente ese sujeto que está manejando y que puede perder la capacidad de atención la pierde ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Ese es el tema, ¿verdad? Y ahí también viene la relación con la máquina y con la técnica. Nuestra relación como sujeto con la comunicación vinculada con la máquina y con la técnica. Desde el automóvil a la bicicleta a el andar corriendo por la rama, ¿verdad? ¿Qué relaciones tenemos hoy cómo se las puede potenciar? ¿Cómo se puede generar ahí un aprendizaje más íntimo con las diferentes máquinas con las que convivimos y que nos atraviesan y las técnicas que están diferentes en relación a eso? También promover, ¿no? De alguna manera una valoración de la forma y la gestión que tiene esta forma. Que se comprenda que toda esta lucha por generar una ecología en nuestros entornos cotidianos tiene que ver con esta necesidad de pensar la forma en general y la gestión que se hace de esto. Que no es algo pesado, que no es algo obligatorio, que no es un deber ser que siempre es una molestia, sino que efectivamente tiene una razón de ser intrínseca a nuestra condición. Ese es el verdadero involucramiento desde lo que hacemos, ¿no es verdad? Y por último, bueno, pensar también en ese sentido en evidenciar los agentes que están en juego, ¿no es verdad? Poner el foco en quiénes son los que participan en este escenario multidimensional del andar cotidiano, del transitar, ¿no es verdad? Ponerle nombre, ponerle rostro a todos los que estamos realmente involucrados en esto. Yo creo que tomando en cuenta entonces, como tratamos de trabajar acá en nuestro laboratorio, el foco en el habitar contemporáneo en la condición del ser, ¿no? En tanto movernos en general, nos habilitaría a pensar las cuestiones de la movilidad urbana desde una visión más integral. y conectar con los sujetos de una manera más interesante, ¿no? Era eso. Espero que les haya interesado. Muchas gracias. Esto es fantástico. Eduardo, muchas gracias porque nos miramos por la partida. Esto es como un canateo, ¿no? Te amo con ganas machos, si querés. Ya había comprometido. No, yo, una cosa que me parece fantástico es cómo plantea y cómo cuenta el foco realmente sobre el tránsito y en un momento dice estar es transitar y ser es transitar en realidad, ¿no? De la manera que tú lo planteás y que tú lo volcaste y a veces es un ejercicio formidable para el próximo pensamiento que se debe hacer sobre esto, sobre todo en la definición del perfil de saber a quiénes se les está hablando, en qué momento se les está hablando, en general, transitar. ¿no? Este... Bueno, percepción del riesgo desde la perspectiva psicológica de la aventura y tal vez tú por lo tanto decirlo. Vale. Exactamente. Quisiera.